Un Susurro Como al aire te quiero para respirar Sin tus ojos mi hielo no brilla Un deseo se apaga buscándote amor Una piedra me abandona sin mirar No puedo dejar de querer No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Y si no estás a mi lado Quiero ver lo que tú ves Y tocar lo que tú tocas Carificar toda tu piel Y tenerte en mi boca No puedo dejar de querer No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Y si no estás a mi lado Como la sangre que no tiene por dónde pasar Así se queda mi vida sin ti Una luz que se quiebra en la oscuridad Una lágrima triste no llega a caer A mi lado te siento siempre Por mi espalda te noto llegar No puedo dejar de querer No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Oiré si no estás a mi lado Quiero ver lo que tú ves Y tocar lo que tú tocas Acariciar toda tu piel Y tenerte en mi boca No puedo dejar de querer No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Y si no estás a mi lado Gritaré hasta que no salga el sol No puedo dejar de querer